Bueno, hoy nos une aquí un tema que es muy importante espero que haya mucha gente siguiendo por streaming la sesión porque lo creo sinceramente es uno de los grandes temas del presente y sobre todo del futuro próximo y es el poder real que las mujeres tienen en la política europea pero en la política en general porque tenemos aquí a tres representantes a tres políticas que hacen política en diferentes ámbitos territoriales batetik Udal-Mailan politica egiten ari den Jauri Gizart, dugu gurekin bakioko alkateza bestetik Espainiar-Estatu-Mailan Diputadu den Kongresuan bizketik diputadua den Rosa Martínez dugu gurekin eta irugarren Mailan askotan azten duguna Europa Mailan aintzutzenere edo beto esan Europar batasunaren Mailan Europar Parlamentuan ki de dugu izaskun bilbao aurretik euskolegi bilzarreko presidente dolenda kairi izan sena Atau El tema, como digo, es muy importante e de candente actualidad porque hablamos de poder real yo creo que es un acierto el que esta tercera sesión de los diálogos europeos haya cuñado o mejor dicho utilice esta expresión de poder real porque se habla de poder duro de poder suave hay diferentes acepciones o dimensiones del poder Se dice que está habiendo un desplazamiento de las decisiones reales, de manera que el poder real o el poder duro estaría en ámbitos casi exclusivos para los hombres. Estamos hablando del ámbito financiero y económico. Y en la medida que las mujeres se van incorporando a instancias de poder político, ese poder político se está diluyendo. O es al revés, quizás, el debilitamiento del poder político ha abierto las puertas a que las mujeres, de manera progresiva, puedan participar en él. Bueno, pongo este tema sobre la mesa, pero no es a mí que corresponde el protagonismo, sino precisamente a las que tenemos hoy aquí como ponentes. Nenengo Mangodiotica Veras, Isaskun Bilbauri. Isaskun Bilbao, Sergio Equillagüe Sangudute Berariburus, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. De 1996 a 1998 fue directora del Servicio del Departamento Vasco de Interior y luego ocupó el mismo cargo en Cultura. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Bermeo y es interventora, en situación de servicios especiales, del Ayuntamiento de Cortés Ubi. Miembro del Partido Nacionalista Vasco, es diputada, como he dicho antes, en el Parlamento... Bueno, es diputada en el Partido Europeo, pero anteriormente lo fue en el Parlamento Vasco desde 1998 y presidenta, como he dicho antes, del Parlamento Vasco de 2005 a 2009. Fue la primera mujer que presidió el Parlamento Vasco en su vida de 25 años del Parlamento. En las elecciones autonómicas de 2009 fue cabeza de lista del PNV por Vizcaya y en el mismo año formó parte de las listas electorales del Grupo Liberal Democrático al Parlamento Europeo a través del Partido Democrático a través del Partido Democrático. Para el Partido Nacionalista Vasco en su vida de près de los Estados Unidos a través de los Ellos de Tarzón de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de los Estados Unidos. ¿Tienen las mujeres poder real en la política europea? Beraz, europatas, itsegingo dote. Europa, en sergertatzen, agertuko da, nire itzaldian. La pregunta está respondida con una primera imagen que he querido poner, que es una revista que han sacado hace un par de días sobre la propia Comisión Europea, que pone la Unión Europea en el año 2015. Ahí aparecen una serie de fotos, hay 25 acciones dentro del libreto, en ninguna de ellas aparece la igualdad como uno de los temas centrales de los destacados del año 2015, y además teniendo en cuenta que el año 2014 se hizo la primera encuesta de la violencia de género, que daba unas cifras terribles a nivel europeo, pero, sin embargo, no se ha entendido que fuera una cosa importante como para ponerla en los destacados. Quería poner esta imagen, además, porque es importante también por lo que significa. La primera imagen de mujer es la primera, la señora Mogherini, la alta representante, pero es muy importante fijarse también en el tamaño de las fotografías y en la posición en la que está. No se puede apenas distinguir ninguna mujer en lo más destacado de la Comisión Europea del año 2015. Pero, ¿cuál ha sido la evolución de las imágenes? Y las imágenes representan la posición de la mujer desde el año 1957, con el Tratado de Roma. Pues, mientras se firmaba el Tratado de Roma, vemos que las imágenes son absolutamente masculinas, y aquí vivíamos todavía la dictadura, que también transmitía imágenes franquistas. En el año 1997, con el Tratado de Ámsterdam, bueno, empezamos a ver alguna mujer, pero que tampoco apenas se distingue, y aquí teníamos un gobierno vasco donde la representación femenina también era muy escasa. Pero, ¿qué ocurre en el año 2007? En el año 2007, con el Tratado de Lisboa, se ve una imagen absolutamente masculina, y hay tres imágenes que son rojas, precisamente son las tres mujeres donde podemos decir que la representación es escasa. He querido poner esta imagen, que está al lado, que representa la imagen del gobierno vasco el año 2007. Una imagen donde hay una paridad, pero esto es consecuencia de la ley que se aprobó el año 2005 en el Parlamento Vasco, que establecía la necesidad de tener un gobierno paritario. Si vamos a la Comisión Europea, a la institución europea, nos encontramos, bueno, pues algo parecido. Hay 28 comisarios y únicamente hay 9 comisarias. Por lo tanto, el desequilibrio entre los representantes de la Comisión Europea podemos decir que es también importante. Y, además, aquí quiero destacar una cosa. He puesto aquí una noticia, porque cuando Juncker quiso formar la Comisión Europea y pidió las propuestas de nombramiento, cada Estado tiene que proponer a un candidato o candidata, Juncker pidió a todos los Estados miembros que se hiciera un esfuerzo y que se propusieran a mujeres. Bueno, pues resulta que era imposible. Ningún Estado proponía mujeres. Y aparecieron noticias como esta, que dice que se buscan mujeres para la Comisión. Es más, la alta representante Mogherini, Italia, la presentó en un primer momento y los miembros del Consejo, el resto de los Estados, dijeron que no nos parece válida. Y porque Italia se plantó y dijo que queremos que nuestra candidata sea la comisaria, pero tuvo unos antecedentes terribles para ser nombrada. Por tanto, los Estados no han querido proponer mujeres para tener representación en la Comisión Europea. Si vamos al Consejo, al Consejo donde están representados los Estados miembros, los presidentes, nos encontramos con la misma imagen. Por lo tanto, siete entre los veintiocho son mujeres. Por lo tanto, seguimos con una proporción de mujeres en imágenes terrible, porque prácticamente no estamos. Podemos mirar qué ocurre en el mundo. Y me voy a detener un poquito en esta imagen. Bueno, en Europa, en el mundo, no llegamos a un 10% las presidentas que hay en el mundo. En total, dieciocho. De ellas, siete son de la Unión Europea y dos que están fuera, Noruega y Kosovo. Pero ayer me detuve en el detalle de quiénes eran las presidentas del resto de los Estados del mundo. Y nos encontramos con países como Jamaica, Trinidad-Tobago, Blangadés... Es decir, todos esos sitios pequeñitos que se ven ahí, todos esos países pequeñitos tienen presidentas mujeres. Pero en todo el mundo, dieciocho. Y lo que es más destacado, ¿sabéis qué es? Que de todas las presidentas, mirando su currículum, a cuatro de ellas se les denominaba las damas de hierro. Y llegaron a la presidencia, después de haber hecho otras cosas, porque tenían este título de dama de hierro. Cuatro de ellas. Y dos de ellas llegaron casi por herencia. La de Blangadés, porque asesinaron a su padre, que fue el que creó el país, y el presidente del mismo. En un atentado mataron a su padre y a su madre. Y ella llegó a la presidencia. Y en Corea del Sur, también hay presidenta, porque sustituyó a su padre. Por lo tanto, tenemos no solamente la cifra, sino qué se dice en esas cifras. Por lo tanto, desigualdad también de representación en el mundo. Sin embargo, lo que hay que decir es que el principio de la igualdad, el principio fundacional de la Unión Europea, en el Tratado de Roma, ya en el 1957, aparecía ya la igualdad como una referencia expresa en la misma. En el Tratado de Roma, decir que aparecía la necesidad de que hubiera igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y para la ocupación, se hablaba de que no había que discriminar en las cosas cotidianas, que tenía que haber una igualdad en las retribuciones entre hombres y mujeres, y que había que promover el empleo y la mejora de las condiciones de las mujeres. Pero no creáis que esto fue porque tuvieron una sensibilidad especial. Ocurrió porque los hombres mayoritariamente habían ido a la guerra y había una mano de obra fundamentalmente femenina en muchas de las empresas industriales europeas. ¿Y qué ocurría? Pues que en aquellos países donde tenían mano de obra femenina por hacer el mismo trabajo como les pagan menos a las mujeres, algunos empezaron a protestar diciendo «Oiga, aquellos son más competitivos que yo porque a las mujeres les pagan menos, por lo tanto, tienen que cobrar igual que los hombres». Por lo tanto, no fue un tema de sensibilidad, fue un tema económico lo que provocó que se empezara a hablar de esta manera. En el Tratado de Ámsterdam, en 1997, por primera vez, aparece la igualdad como un derecho y como algo transversal para todas las políticas y se habla de que está prohibida la discriminación. En el Tratado de Lisboa, en el año 2007, nos encontramos con un paso más diferente a los tratados anteriores y es que la Comisión Europea ya tiene unas competencias nuevas donde se le atribuye la responsabilidad para promover, a nivel europeo, políticas de igualdad y, además, tiene que ser la gente que luche contra la discriminación que pueda existir en todos los países europeos. La igualdad, además, es decir, que aparece en la Carta de los Derechos Fundamentales y, por lo tanto, debería ser algo que vinculara a todos los Estados miembros. Bueno, con este panorama, ¿qué es lo que se ha hecho a nivel europeo? ¿Qué se ha regulado a nivel europeo? Pues deciros que hasta el año 2013, aquí aparece 15, pero ha sido un error mío, se han aprobado 18 directivas que han regulado diferentes aspectos como la regulación de la maternidad, la seguridad social, las retribuciones y, las últimas, la que quiero destacar, la Orden de Protección Europea para las Mujeres que Sufren Algún Tipo de Violencia y la Directiva para la Protección de las Mujeres o de las Víctimas, de las personas víctimas de delitos en general, que dan una protección especial. También estarían incluidas las mujeres que sufren maltrato. Deciros que, a lo largo de este tiempo, la Comisión también ha ido aprobando diferentes estrategias. La primera fue la del año 2006, 2006-2010, la segunda, 2010-2015 y, en la estrategia del año 2010-2015, los objetivos fundamentales eran estos, promover la independencia económica de la mujer, construir de una manera definitiva la igualdad salarial, mejorar la posición de las mujeres en todos los puestos de responsabilidad, a todos los niveles, políticos, sociales, económicos, erradicar la violencia de género e incluir la igualdad en la acción exterior de la Unión Europea. Significa que, cuando hay equipos de acción exterior y relaciones y acuerdos con terceros países, se incluya también el tema de la igualdad como un tema sensible a desarrollar desde los valores europeos. Es la primera vez que se hace una mención especial al papel que tienen que jugar también los hombres en la construcción de la igualdad y se hace una mención especial a la necesidad de trabajar en la educación para poder cambiar todos los estereotipos. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha desarrollado este programa 2010-2015? Bueno, pues la verdad hay que decir que no ha sido demasiado positivo porque una de las cuestiones destacadas es que solamente hemos conseguido 54 puntos de 100 en el Índice Europeo de Igualdad. El Instituto de la Igualdad Europeo elaboró un índice para ver cuánto de igualdad había en Europa, en todos los países y solamente hemos conseguido 54 puntos. Un aprobado raspado. Decir que la violencia de género sigue siendo una asignatura pendiente y por eso antes he mencionado este estudio que se hizo por primera vez, un estudio a través de encuestas realizadas a mujeres europeas y deciros que una de las chifras, hay muchas, pero una de las chifras que es terrible es que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en la Unión Europea. Esto se traslada en millones, 13 millones de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia física y tres millones de mujeres violencia, algún tipo de violencia sexual. Por lo tanto, son cifras como para alarmarnos y provocar las acciones decididas de todos los gobiernos y, por supuesto, de la ciudadanía. Deciros que tampoco hemos conseguido incrementar en todo lo que necesitamos el empleo de las mujeres, porque todavía la tasa de actividad masculina es de un 72% y el de las mujeres no llega al 63%. La brecha en la posición de las mujeres en las retribuciones sigue siendo enorme. Perdón. Las mujeres en Europa seguimos cobrando menos que los hombres, casi 16 puntos. La posición de las mujeres en los puestos, como veis, directivos es todavía de un 5% y en consejos de administración un 16 aproximadamente. La brecha salarial, como comentábamos, y lo destacado, solo el 24% de los mensajes de los medios de comunicación son referidos a mujeres. Estamos también desaparecidas en los medios de comunicación. Aquí hay un gráfico donde, bueno, no veis, pero os voy a contar cómo desde el año 1996 la representación de las mujeres en el Parlamento Europeo ha ido creciendo. Ha habido dos años que son prácticamente del 1996-2007 que hubo un incremento más considerable, pero en los últimos años la presencia o el incremento de mujeres diputadas ha sido más normal, no ha aumentado demasiado. Deciros también que aquí hay unas cifras que no veis porque es muy complicado que veáis esto, pero deciros que Malta, Finlandia e Irlanda tienen más mujeres que hombres en el Parlamento Europeo, que hay tres países que son Estonia, Austria y Letonia que tienen igual número de hombres que de mujeres y en el resto de los países hay más hombres que mujeres. Pero lo más destacado de esto, que igual sería fruto de otro análisis, es que todos los estados tienen más mujeres en el Parlamento Europeo que en los parlamentos nacionales. No sabemos por qué, pero sería muy interesante analizar por qué se produce esto. Deciros que en el Parlamento Europeo sigue habiendo en los órganos de decisión el mismo desequilibrio, porque aquí estamos viendo en la presidencia, en la presidencia tenemos a seis mujeres, que veis esta fotografía aquí arriba, pero hay ocho hombres y el presidente también es hombre. En la conferencia de presidentes de trece personas hay solamente tres mujeres y donde sí tenemos las mujeres más representación, ¿dónde es? Pues en un grupo de alto nivel que se ha constituido para luchar contra la igualdad y la diversidad. En ese tipo de puestos, más mujeres, ¿por qué? Pues porque realmente es donde tenemos más sensibilidad y donde entendemos que nos toca a nosotros al final avanzar. Solamente hay tres presidentas de grupos, de los diferentes grupos del Parlamento y además representan a los grupos minoritarios. Los grupos mayoritarios no tienen representación femenina, digo, como presidentes. Estas mujeres son las presidentas de las diferentes comisiones que hay en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo hay trece comisiones presididas por hombres y diez presididas por mujeres. Pero esto tampoco significa, desde mi punto de vista, que esto sea casi igual, porque por el número nos podría parecer. Pero las mujeres, ¿qué comisiones presiden? Pues presiden la Comisión de Igualdad, la de los Derechos Humanos, las de Peticiones, el de Cultura y Educación. Es decir, las mujeres, una vez más, estamos en las comisiones que equivalen básicamente al tema de los cuidados. Aquí hay varias cifras, esquemas, donde analizo cuál es la representación de las mujeres y de los hombres en los ámbitos de responsabilidad de los funcionarios. No os voy a cansar con más números, pero deciros que las cifras son similares. En los altos niveles de funcionariado en el Parlamento Europeo, también la inmensa mayoría, con unos porcentajes muy pequeños del 25, no llegan más allá, son de mujeres, aunque luego en la estructura horizontal pueda haber más mujeres. Con esto nos podría parecer, bueno, parece todo negativo. Pues no, tampoco es eso, porque todos estos años, lo que por lo menos sí nos han permitido a nivel europeo es, pues, al menos que tengamos seis cosas, seis aportaciones en común entre todos los países europeos. Una de ellas, que todos los países ya tienen conciencia de que hay que garantizar una serie de mínimos en temas de igualdad. que están obligados a ir elaborando una serie de estadísticas que puedan ser comunes, aunque todavía no son suficientes, para ir haciendo las comparaciones con el mismo tipo de información y con el mismo tipo de estadísticas. Fijar una normativa europea, además, no limita, no significa que un país o una región no pueda ir más allá de lo que Europa decida. Cada uno de los países o regiones puede desarrollar los temas de igualdad todo lo que considere, porque lo único que pretendemos aquí es, por lo menos, exigir a todos los países europeos que trabajen en estos mínimos. Permite también ver y conocer las buenas prácticas de unos estados y otros y, de esa manera, poder ir mejorando y promover un debate público constante en la Unión Europea y en las instituciones para reclamar una asignatura pendiente como es la igualdad. Y luego, bueno, pues una homologación de conceptos. No todo el mundo entiende la igualdad, no todo el mundo entiende la violencia ni la discriminación de la misma manera. Pues avanzar en esta normativa europea nos ha permitido también hablar de un lenguaje, de un lenguaje común, aunque, como digo, todavía hay mucho por hacer. ¿Cómo podemos seguir avanzando? Pues tenemos que seguir avanzando con nuevos planes, con objetivos que podamos ir midiendo, que se hagan evaluaciones públicas y, en este sentido, decir que tenemos cierta decepción con la Comisión Europea porque nosotros esperábamos, después de este resultado del plan 2010-2015, que en su programación de acciones para el año 2016 la Comisión iba a plantear pues un nuevo programa para el año 2016-2020. No ha sido así, pero, sin embargo, en el Parlamento seguimos reclamando a la comisaria que lo haga porque es necesario seguir abordando este tipo de cuestiones. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en planes, tenemos que ir avanzando en marcos legislativos donde se establezcan cuotas para que las mujeres podamos estar en los ámbitos de decisión, para que podamos construir unos mínimos de servicios de asistencia, de calidad y de cuidados para personas mayores y para niños, porque fundamentalmente son las mujeres, somos las mujeres las que todavía estamos haciendo esto en el ámbito europeo, y una firma obligatoria del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul que obliga a los Estados que lo han firmado y ratificado a incluir los temas de la violencia contra las mujeres, a incluir en su legislación como delito y, además, se ven obligados de esta manera a prestar servicios de atención especializada a todas las mujeres que sufren la violencia de género. Deciros que, hasta este momento, solamente hay 12 países que lo han firmado y ratificado. Con la posición de la comisaria, esperemos que el resto de los países que quedan puedan ir firmándolo a lo largo de este año. Tenemos que seguir avanzando en la superación de los estereotipos, que todavía los tenemos por todas partes, pero a veces no tenemos conciencia de ello. Tenemos que ir insistiendo en las cuotas institucionales, pero también en las cuotas de los partidos políticos que, como antes mencionaba, en Euskadi ya se están aplicando desde el año 2005 y por eso tenemos otro tipo de resultados. Y hay que prestar una atención especial a la doble discriminación de las mujeres de minorías, inmigrantes y las mujeres con discapacidad. ¿Qué tenemos que hacer y qué aportamos nosotros, qué aporto o trato de aportar con mi trabajo en el Parlamento Europeo con este panorama? Bueno, pues, también tenemos que provocar que haya un cambio radical del discurso sobre la igualdad. Todo el mundo da por supuesto que la igualdad es una obligación legal, es una obligación moral, es una obligación y una necesidad de defensa de los derechos fundamentales, porque así lo establece la carta, pero tenemos que empezar a hablar que es necesario trabajar en la igualdad, una igualdad como inversión. Deciros que en este momento el 60% de las titulaciones universitarias a nivel europeo son mujeres, pero todo ese talento que no está representado en estas cifras y no está representado en ningún sitio, es una pérdida de talento y es una pérdida de la inversión que todos hemos hecho y es una pérdida también por lo que pueden aportar en las organizaciones. Hay que estar, hay que trabajar y decir que la igualdad es una ventaja competitiva para Europa, para todas las organizaciones, incluidas las empresas económicas, porque hay informes que constantemente así lo dicen y por lo tanto tenemos que hablar de la necesidad de que Europa sea más competitiva y esto se puede conseguir con la consecución de la igualdad y además también la igualdad como una responsabilidad personal. Creemos la igualdad y el trabajo por la igualdad no va a venir solo si cada uno de nosotros y cada uno de nosotros no tenemos una actitud positiva con el tema de la igualdad y a veces esos estereotipos los tenemos tan metidos que no somos conscientes de ellos. Muchas veces, algunas veces cuando doy algunas charlas en los bachoquis para provocar un poco cuando hablamos de todo esto y está todo el mundo diciendo que sí, que están de acuerdo y sobre todo las mujeres les hago una pregunta y les digo bueno, estamos todas de acuerdo nos tenemos que empoderar tenemos que estar queremos ser iguales bueno, ahora vamos a suponer que vuestro hijo tiene una pareja femenina y llegáis a casa de vuestro hijo y está vuestra nuera sentada en el sofá leyendo el periódico y con una cervecita y está vuestro hijo haciendo la plancha ¿qué pensaríais? pobre hijo mío claro ¿sabéis qué ocurre? que se ríen casi el 100% de las mujeres pues eso también es discriminatorio y es no trabajar a favor de la igualdad por lo tanto cuando hablaba de nos tenemos que revisar individualmente a ver lo que hacemos cada uno de nosotros cada día también estoy hablando de esto deciros que en este en este cambio radical que nos hace falta pues hemos trabajado con diferentes iniciativas pues instalando tratando de instalar ese nuevo discurso en el Parlamento Europeo y ahora si Íñigo pulsa el vídeo igual podemos ver un vídeo para que veáis el formato en el que trabajamos en el Parlamento Europeo y todos los iconos que os voy a pasar están llenos de vídeos que están en mi blog que luego os diré cuáles si a alguien le interesa algún día curiosear bueno déjalo déjalo bueno si alguien tiene interés está todo en mi blog no os preocupéis bueno propiciando también la implicación masculina tenemos que tenemos que implicar a los hombres en el discurso de la igualdad porque evidentemente la igualdad y hay estudios que lo dicen también beneficia a los hombres y este es un punto de vista que bueno no sé por qué pero no somos capaces de darlo no solamente por permitir que los hombres lloren y por exigirles que siempre tienen que ser campeones sino sobre todo también porque en la vida no se encuentran con frustraciones porque hasta ahora les habían educado eres el líder eres el macho tú eres el que en tu casa vas a llevar la retribución y se están encontrando con parejas diferentes de un rol que no les habían explicado y como no cambien pues tenemos conflictos porque tenemos estudios para analizar absolutamente todos implicar a los hombres el día de la lucha contra la violencia del género pues el presidente de nuestro grupo parlamentario hizo un discurso en el pleno del parlamento así se lo pedimos también las mujeres la necesidad de implicar por lo tanto la implicación de los hombres es necesaria proponiendo y apoyando diferentes iniciativas que podéis ver aquí con la comisaria Redin batallando contra la violencia es una demanda que no nos tenemos que cansar de hacer en cada una de las ocasiones que tengamos con todas las iniciativas que podamos y posicionando también la experiencia vasca a nosotros nos ha servido mucho a mí me ha servido mucho en nuestro trabajo en el parlamento la referencia de la ley de igualdad del año 2005 aprobada en el parlamento vasco porque fue una ley pionera fue una ley que incorpora muchos conceptos y muchos planteamientos novedosos que en muchas iniciativas que hemos debatido en el parlamento europeo he utilizado para poder presentar posiciones aprobadas en el parlamento vasco como algo avanzado y algo bueno pues a incorporar también en el debate europeo y la verdad es que hemos tenido bastantes buenos resultados y conseguimos también llevar a Arantxa que estuvo en el anterior equipo de Macunde llevarla como experta al Instituto Europeo de la Igualdad por lo tanto la presencia de la Igualdad de Euskadi en las instituciones europeas bueno pues ha estado bastante presente luchar contra los estereotipos y una de las cosas que os voy a decir es que una de las iniciativas que presentamos fue de las un equipo que jugaba al voleiboy playero que la federación les exigía que fueran con bikinis entonces a nosotros nos parecía que eso era intolerable que a las mujeres por qué se les exige que hagan este deporte con bikini pues también hay que reaccionar ante eso y presentamos una iniciativa exigimos una respuesta tuvimos contacto con la federación etcétera reivindicando pues derechos de todo tipo y aquí he querido poner una última imagen reivindicando derechos también y es un vídeo donde aparecen las mujeres rederas en escatillas y empacadoras de Euskadi mujeres que nunca habían estado en las reformas en las sucesivas reformas pesqueras que se han aprobado en el Parlamento o en la Unión Europea y nosotros con esta iniciativa llevándoles allí trabajando con ellas aquí conseguimos que se hablara en el informe de las mujeres de Euskadi que se hablara de las mujeres que aportan tanto a la pesca a la mar y que hacen posible que este este que haya desarrollo económico en los puertos y que nunca han estado presentes también visibilizando su imagen en reuniones que hemos tenido pero también en legislación y por último voy a poner esta imagen porque también tenemos que reaccionar a cada una de las cosas que vemos y que tenemos que aprender a identificar esto fue un acto que el Parlamento quería celebrar y no se les ocurrió otra cosa que poner todos estos muñecos pues en la en la esplanada si algunos habéis ido al Parlamento Europeo en Bruselas hay una esplanada plaza de Luxemburgo y dijeron bueno pues vamos a celebrar este centenario no me acuerdo de qué asunto era exactamente con estas imágenes claro yo cuando salí digo pero bueno esto lo ha puesto el Parlamento eran todo imágenes masculinas inmediatamente pues mandé una carta al presidente del Parlamento diciendo que esto era inaceptable que lo hiciera una institución como el Parlamento Europeo bueno nos llegó la respuesta pidiendo excusas que por favor la próxima vez tendrán mucha atención para tratar de corregirlo y tener en cuenta también a las mujeres y este tipo de cosas son las que también tenemos que hacer cada día y yo con esto pues lo que he querido es llamar a la reflexión ver lo que cuesta pero que tenemos que seguir avanzando y quiero acabar con un mensaje positivo también que hoy estamos mucho mejor pues que hace unos cuantos años y esperemos que hoy estemos peor que dentro de cinco es que recasco bueno ahora Rosa Martínez en Echandada la misma duda en Bécelá diputado en Congreso co españaco diputado en Congreso co diputado adá es política ecologista y ecofeminista española ha sido coordinadora de proyectos educativos relacionados con la memoria patrimonio arqueológico y la sostenibilidad en la Sociedad de Ciencias Aranzadi desde noviembre de 2014 es la co-portavo de ECHO y en 2015 fue elegida como he dicho diputada por Vizcaya en las listas de Podemos cuando quieras tuyas la palabra Arracha el león bueno el título es muy sugerente sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que si las mujeres tenemos poder real o no o hasta qué punto ejercemos el poder no depende de que una dos tres mujeres sean presidentas de que haya tres o cuatro ministras en determinado gobierno que haya dos o tres alcaldesas relevantes sino la pregunta es si las mujeres como grupo humano como grupo humano que representamos la mitad de la población del planeta tenemos poder tenemos poder político tenemos poder económico pero también poder en otros ámbitos de la esfera pública porque la política el mundo económico el mundo empresarial no es mucho más distinto por ejemplo que el mundo de los medios de comunicación por ejemplo donde apenas hay directoras de medios o el mundo de la cultura el mundo del cine entonces nos encontramos con que la política como espacio público es un lugar donde las mujeres tenemos más dificultad para acceder y aunque accedamos no llegamos a esos puestos de liderazgo de dirección donde se toman las decisiones la política yo empezaría diferenciando la política en general o la política activista de la política institucional porque la situación la responsabilidad y el poder de las mujeres difiere mucho si hablamos de política institucional o si hablamos de la política que se hace a pie de calle en los movimientos locales por ejemplo las asociaciones de barrio los grupos de catequesis los colegios las cicastolas las asociaciones de padres y madres los grupos que organiza la comunidad ahí las mujeres están muy presentes y normalmente tienen el liderazgo son directoras son presidentas de asociación y ahí las mujeres tienen su espacio de poder reconocido al igual que en los movimientos sociales digamos organizados por una causa movimientos ecologistas movimientos por derechos humanos derechos a la vivienda todos los movimientos y colectivos que se han ido formando en la sociedad en los últimos años las mujeres siguen estando mucho más presentes que en los partidos políticos y acceden con más facilidad a dirigir a tener cargos directivos ¿esto por qué es? bueno puede ser hay estudios y ahí se ha demostrado o una de las razones que se ha explicado es la manera de organizarse frente a estructuras jerárquicas verticales poco transparentes a organizaciones mucho más horizontales abiertas las mujeres nos sentimos mucho más cómodas en este tipo de organizaciones donde hay que pelearse literalmente donde el ambiente es mucho más competitivo y no prima la colaboración y no prima la transparencia y no prima otros valores ahí las mujeres tenemos no solo nos sentimos menos a gusto para participar sino que tenemos por una serie de razones más dificultades para acceder a los puestos de dirección sin embargo en la política institucional yo creo que en los últimos dos o tres años las mujeres hemos ganado en presencia pero también en influencia y sobre todo yo para mí el hito han sido las pasadas elecciones municipales todos los procesos de confluencia que se dieron en el estado en el que se abrieron y se empezaron a crear nuevos sujetos políticos para acceder al poder institucional en el que se juntaron partidos políticos sí pero también había movimientos sociales había personas a título individual esa manera esos procesos en los que se tejieron nuevas relaciones y nuevos objetivos que consiguieron consiguieron muchas cosas respecto a las mujeres en primer lugar poner el feminismo dentro de los programas por primera vez en muchos años o por primera vez en la historia había programas con políticas feministas expresas eso porque fue porque movimientos feministas se incorporaron a estos procesos todas y cada una de estas listas de confluencia de participación ciudadana y política llevaban dentro de sus normas de funcionamiento las listas paritarias y cremalleras otra reivindicación que no todos los partidos políticos estaban poniendo en práctica ¿qué hemos conseguido con esto? pues que efectivamente en los ayuntamientos del cambio en los números de concejales y concejalas que estas candidaturas ciudadanas han obtenido a lo largo de todo el estado la presencia de mujeres sea mucho más alta que en otras listas electorales y no solo eso sino que tenemos dos alcaldesas en las dos principales ciudades del estado en Madrid y Barcelona dos mujeres además Manuela Carmena y Ada Colau que están cambiando la manera de hacer política en este país han cambiado el tipo de liderazgo de liderazgo autoritario de liderazgo voy a permitirme la expresión testosterónico a un liderazgo mucho más amable más centrado en la colaboración en la amabilidad en crear puentes el diálogo las negociaciones etcétera y no solo fueron Ada Colau y Manuela Carmena ha sido también Mónica Oltra y han sido otras muchas mujeres que se han convertido referencia en la política local de sus pueblos y de ciudades ¿Qué pasó en las elecciones de diciembre? Llegamos a las elecciones generales y son los partidos los que vuelven a tener el protagonismo de la vida política resultado ni una sola mujer candidata a la presidencia del gobierno los debates cada tres a cuatro a siete a ocho realmente eran cosa de hombres las mujeres ahí nos volvemos a quedar fuera ¿Por qué los partidos políticos siguen siendo un espacio de hombres? A pesar de que haya ejecutivas paritarias en algunos de ellos a pesar de que haya mujeres portavoces etcétera a la hora de dar la cara a la hora de visibilizar a la hora de tomar las decisiones a la hora de ser las referentes de ese partido de esa ideología de ese programa siempre se elige a los hombres ¿Esto por qué es? Esa es la gran pregunta ¿Por qué habiendo mujeres válidas que llegan a órganos de gestión a órganos de decisión de los partidos cuesta dar el paso de que lideren y de que sean la cara visible dentro del partido y que aspiren a la presidencia del gobierno? Llegamos al Congreso después de las elecciones y os recuerdo no sé si seguisteis la sesión de investidura la sesión de investidura intervinieron 17 portavoces de diferentes grupos parlamentarios solo intervinieron tres mujeres solo tres mujeres son portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios el debate duró 12 horas y media las mujeres hablaron apenas media hora el 4% del tiempo yo creo que esto por mucho que digamos 140 mujeres son diputadas es casi la mitad pero no vale siguen siendo diputadas de segunda siguen siendo no visibles y siguen estando de relleno y todo gracias a que tenemos una ley que obliga a leyes paritarias pero no obliga a listas cremallera ¿qué quiere decir? que si yo tengo una lista paritaria pero la paridad empieza del número 15 para abajo la posibilidad de que salgan mujeres elegidas se reduce enormemente y esto no solo se ve en el pleno en quien habla en la visibilidad en la intervención se ve también en las comisiones ¿quién preside las comisiones? ¿quiénes son las personas portavoces en las comisiones? la distribución de las comisiones y se replica un poco el modelo que comentaba Izaskun en el Parlamento Europeo las comisiones relacionadas con los cuidados educación sanidad bienestar cultura igualdad ahí mayoritariamente son mujeres pero si vas a industria y energía o economía que son en las que yo estoy son mayoritariamente hombres hombres mayores y hombres encorbatados con un perfil político muy definido y es ahí realmente donde está el poder es ahí donde se reparte es donde se dirige la política económica que al final es lo que marca otro tipo de políticas y son esos espacios tradicionalmente masculinos tradicionalmente competitivos y de mucha exigencia y de mucha lucha por el poder donde tenemos que acceder las mujeres que estamos en las instituciones para poder transformar esas políticas que en forma de cascada luego influyen no solo las políticas de igualdad sino la educación la sanidad las inversiones que a la vez luego tienen perdón tienen influencia en nuestras políticas de igualdad es muy significativo en el congreso y yo lo he notado también quizá porque soy nueva quizá porque estoy dentro de un grupo parlamentario en el que todos somos nuevos cierta condescendencia cuando hombres mayores que llevan tiempo o llevan ya una o dos legislaturas se dirigen a mí desde guiños amistosos de ojos desde como te tocan como te miran como te hablan como intentan protegerte y por supuesto como te miran de arriba abajo según la ropa que lleves eso no es distinto en una cafetería en la empresa que en el congreso sigue siendo un espacio machista y sigue llamándose congreso de los diputados igual que no está preparado el congreso para recibir un perfil distinto sigue estando no preparado para mujeres que no aspiramos a hacer política de la misma manera que se viene haciendo política que se hace desde un punto de vista masculino no masculino porque los hombres y las mujeres de manera natural hagamos política de distinta manera mujeres y hombres hemos sido educados de distinta manera por lo tanto tenemos valores que nos han potenciado la famosa empatía colaboración tendencia al cuidado de las mujeres no nacemos con ello nos han educado porque cada vez que nos comportábamos así nos premiaban porque todos los roles femeninos que hemos leído en los cuentos que hemos visto en la televisión que vemos en las series en los programas lo que la sociedad premia es cuando las mujeres nos comportamos así que les premian a los hombres si son atrevidos si son competitivos si son decididos entonces esos roles evidentemente se trasladan a la política y la prueba es que las mujeres que más alto llegan en la política o han llegado son mujeres que se sienten muy a gusto en esta forma de hacer política Margaret Thatcher Angela Merkel ahí tienen dos ejemplos las damas de hierro que comentaba Isaskun son mujeres que no tienen que cambiar su forma natural de relacionarse de ser de hacer política perdón no forma natural forma culturalmente aceptada de hacer política y entonces se sienten cómodas en ese espacio masculino para terminar quiero reflexionar sobre dos ideas que Amelia Barcal va al cárcel una filósofa feminista recoge en su libro Política para mujeres que ya tiene unos años pero que precisamente recoge esta esencia del poder y de las mujeres uno es que dice que las mujeres cuando ostentamos el poder lo ostentamos sin una plena investidura esto es que normalmente llegamos al poder de la mano de un hombre y tenemos que rendir cuentas ante ese hombre por ejemplo cuando llegas a ministra es porque un hombre presidente te ha nombrado con lo cual tus decisiones y tu ámbito de poder se ve respaldado se tiene que ver respaldado por ese hombre que te ha nombrado y dentro de un partido pasa lo mismo si no son órganos elegidos democráticamente por los partidos normalmente es el secretario general el presidente del partido el que dice qué puesto ocupas en el partido con lo cual tú no tienes un poder legítimo natural de ahí por ejemplo la importancia de las primarias o de las elecciones democráticas una mujer llega a determinado puesto por democráticamente luego tiene esa legitimidad propia y no porque venga de la mano de un hombre pero ojo aun teniendo esa legitimidad a las mujeres nos cuesta que se nos respete el poder investido o ejercer el poder ¿por qué? porque se nos sigue reconociendo como sujetos no autoritarios por decirlo de alguna manera los roles que están establecidos en la sociedad la manera en la que se nos trata una vez que llegamos a la esfera pública evaluándonos si cómo o de qué manera conciliamos cómo o de qué manera tenemos nuestros permisos de maternidad si vestimos así o andando si hablamos no hablamos nos están evaluando nuestra parte privada con lo cual el personaje público que tenemos que ser las mujeres esa figura más pública no nos evalúan por nuestra valía no nos consideran como una persona a la que hay que respetar sino alguien que ha llegado pero perdona bonita pero nuestro espacio y este del poder sin completa investidura es algo tan tan obvio y lo voy a explicar con un ejemplo el otro día en el congreso tuve una reunión éramos otra compañera diputada y yo y ocho hombres era una reunión sobre energía había otros compañeros diputados y habían venido cuatro expertos en energía de la sociedad civil a explicarnos sus propuestas y demás los hombres empezaron a hablar en un momento de la conversación empezaron a hablar entre ellos conversaciones cruzadas yo hice hasta cuatro intentos de tuve que levantar significativamente la voz para que me escucharan y yo era tan diputada como el resto de mis compañeros pero no contaba porque es un tema eminentemente masculino y porque estaban hablando entre ellos si yo como diputada no para ellos no tenía esa legitimidad de que se me escucharan que será en una asamblea en el que hay tres mujeres y diecisiete hombres y ahí tenemos que empezar a reflexionar también en la manera que hacemos política en la base de por qué las mujeres participan menos en política pero bueno esto daría para otra charla y ya acabo con otro concepto que es muy significativo también de Amelia Balcarcel que son los votos con los que las mujeres tenemos que hacer política son los votos de pobreza castidad y obediencia pobreza porque a las mujeres se les mira con más lupa con más atención cualquier fallo cualquier defecto cualquier ambición cualquier desviación en enriquecerse aprovecharse de la política sin querer justificarlo y si hacemos un recorrido en la hemeroteca en la manera en la que se trata las mujeres políticas que digamos han cometido delitos insisto no voy a comparar ni estoy justificando pero en la manera por ejemplo que se trató a Pilar Miró por unos trajes etcétera o la manera en que se trató a Juan Guerra más o menos por la misma época no tiene nada que ver las críticas el desprecio etcétera castidad es muy obvio los partidos políticos como en toda organización y actividad intensa las relaciones personales tienen un juego a los varones se les permite ciertas licencias entra eso pero que a una mujer se le ocurra entrar tener relaciones aventuras etcétera con compañeros de partidos de otros partidos etcétera la lupa la evaluación que la sociedad haría de esa cuestión absolutamente personal de su vida no sería igual que la de sus compañeros y por último la obediencia a una mujer política igual que a la esposa a la hermana se le exige fidelidad silencio abnegación cuando una mujer no está de acuerdo con el líder no se entiende es una disidente una traidora y además como no se espera de ella eso normalmente ni se las achaca por ambición propia no es que esta mujer sea ambiciosa sino que posiblemente esté conspirando para otro hombre he querido terminar con estas ideas que creo que ilustran y que van un poco más al meollo de que por qué a las mujeres aún llegando a ciertos niveles institucionales nos cuesta ejercer el poder o que se acepte el poder que tenemos porque yo creo que ahí las mujeres también tenemos que quitarnos los complejos y querer el poder no el poder sobre sino el poder de de hacer cosas y ahí está la clave en que acceder al poder y además una es la presencia de mujeres otra es la presencia de mujeres feministas para que realmente hagan políticas que cambien la situación de las cosas y tres es el papel de los hombres en todo esto que tienen que hacer un hueco respetarnos y asumir que hemos llegado aquí para quedarnos Es que arricasco Bueno, ahora Ameche Bueno, Ameche Enchandada Y Ameche Tendugune Mundo de Arriba Tean Bueno, Ameche Jaureguisar Barea Zarra Bakioco Alcate Sada Además de haber participado en diferentes asociaciones culturales y deportivas Ameche ha desempeñado diferentes funciones del año 2007 a 2011 formó parte del grupo de apoyo ANEV en el Ayuntamiento de Bacchio y desde 2011 es concejala de H. Bildu en el consistorio Bacchio Darra En 2015 fue elegida alcaldesa de Bacchio La primera mujer que ocupa el cargo en la historia de Bacchio Zuriada Itzan Iduzunia Bueno Bueno, pentetan dut en la historia de Bacchio en la historia de Bacchio en la historia de Bacchio Eta oso recorrido Yo como alcaldesa y las mujeres de Bacchio Yo creo que en nuestro paso por el poder de Bacchio tenemos que cambiar Claro, eso eso es hablar del poder no el poder masculinizado no el poder masculinizado que habla sobre el poder sobre sobre la ciudadanía no como mujeres tenemos un reto tenemos que hablar tenemos que hablar del poder para y con la ciudadanía y yo creo que de ahí de verdad va a venir el cambio político que va a traer poner a la mujer en el sitio que tenemos que estar tenemos que conseguir que la ciudadanía sea activa en este cambio político que necesitamos que se dé en todas las en todas las esferas de la política ese es un reto a largo plazo tenemos que abrir las instituciones tenemos que hacer que la ciudadanía se empodere y tenga el poder para que nos diga cómo tenemos que gobernar y esa ciudadanía tiene que adquirir el poder y empoderarse en igualdad el otro reto creo que lo tenemos más como institución claro yo como alcaldesa hasta que se dé ese empoderamiento de la ciudadanía y el otro reto que tenemos hasta conseguir que abramos esas instituciones a la ciudadanía y que consigamos el verdadero poder popular desde las instituciones tenemos que desarrollar herramientas para educar a la ciudadanía para que para desarrollar protocolos contra la violencia machista desarrollar planes de igualdad desarrollar pues eso no políticas integrales de igualdad pero claro tampoco podemos pretender llegar a un pleno y que con una moción sobre bueno llega el 8 de marzo y nos llega una moción que la bueno nos llega vía e-mail una notificación que se ha llegado a un acuerdo EUDL Macunde y no sé gobierno vasco y diputaciones de que el 8 de marzo se va a aprobar o hacen una propuesta que en las instituciones o en los ayuntamientos se aprueba una moción sobre el 8 de marzo vamos a pleno y se aprueba por unanimidad y luego que de que nos sirve que nos lleguen mociones de otras instituciones si no las trabajamos desde la ciudadanía o sea tendría que ser al revés desde las instituciones tendríamos que plantear a la ciudadanía llega el 8 de marzo que es el 8 de marzo que como vamos a trabajar el 8 de marzo en nuestro pueblo cuáles son las carencias cuáles son las prioridades discutirlas con nuestra ciudadanía y que todo eso suba a la institución y que de ahí suba más arriba y al final que que Vaquio como pueblo se empodere y diga esto es lo que creemos sobre el 8 de marzo entonces yo creo que desde la institución tenemos que ponernos las gafas para mirar para afuera para ayudar y junto con la ciudadanía desarrollar herramientas para llegar para quitarle trozo de terreno al patriarcado porque en realidad el objetivo es ese ir contra el patriarcado empoderarnos como mujeres y como personas y hacer contra el patriarcado que no es más que un sistema que se basa en la desigualdad entre hombres y mujeres entonces desde la institución tenemos que ponernos las gafas las botas y con la ciudadanía trabajar esas herramientas pero siempre con el objetivo final de que tenemos que empoderar a la ciudadanía con esas herramientas a largo plazo tendremos que crear escuelas de empoderamiento en absolutamente todos los pueblos para que no seamos los ayuntamientos los que digamos al pueblo cómo hacer para la igualdad sino que que la ciudadanía se empodere y nos diga a las instituciones qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar políticas de igualdad eso de cara a la ciudadanía porque claro tenemos otro problema que llevamos muchos años construyendo dentro de nuestras mentes el patriarcado el patriarcado nos ha quitado mucho terreno y mucho tiempo entonces tenemos unas instituciones totalmente masculinizadas yo voy a poner un ejemplo que es que me ha pasado a mí con la policía municipal bueno esto es cuando para nosotras es súper importante que en el centro de nuestras políticas esté la ciudadanía entonces cuando a una persona empadronada en vacio o que vive en vacio se le muere un familiar desde la alcaldía le mandamos una carta para bueno para ellos la policía dice pésame pero a mí eso no me gusta yo creo que es para darle ánimo y acompañarle en ese momento tan duro claro normalmente los decretos de alcaldía y los oficios los lleva la policía municipal donde los tiene que llevar claro con este mensaje de ánimo a estas personas que están viviendo un momento duro es que les toca a ellos también hacer esa labor pues no les gusta me dijeron somos policías si llevamos pésames a las casas la gente no nos va a tomar en serio cuando pongamos multas y eso es lo que está pasando bueno en nuestra institución como vacio tarras y eso es súper fuerte otra ¿cómo se negocia un convenio urbanístico con una constructora? claro las constructoras son empresas privadas ya pero supongo que el director de una constructora también será ciudadano de su pueblo y sabrá que por encima de los intereses de una empresa privada siempre tiene que estar el interés por lo público pero el ayuntamiento solo tiene que velar por ese interés o cada uno de nosotros también tiene que tener claro que el interés del puño o sea que el interés general está por encima del interés de incluso la empresa que representas bueno pues un convenio urbanístico se negocia a cara de perro es un es un una borroca entre machos alfa es decir es ¿quién llega más lejos? ¿quién consigue el beneficio? ¿quién consigue quitarle al otro un cachito de terreno? ¿quién gana? ¿quién queda por encima? pues eso también tiene que cambiar o sea una constructora no puede llegar a un ayuntamiento y creerse con el poder de decirle a la alcaldesa en este caso que sus intereses que la alcaldesa tiene que velar también que porque la empresa privada tiene que ganar dinero por a costa del interés general pues yo creo que hablar del poder de la mujer es hablar de este poder es decir de que independientemente de que sea alcaldesa o alcalde el que está sentado ahí tenga el poder suficiente como para defender su ciudadanía su ciudadanía que llegaremos un momento en que no hablaremos de planes de igualdad o protocolos contra la violencia no llegará el momento tendremos que trabajar para que llegue el momento que esto no pase que dé igual que esté un hombre o una mujer porque tendremos que llegar a ser iguales y como hacemos eso yo creo que desde lo local tenemos la responsabilidad como mujeres de empoderar a nuestra ciudadanía entonces claro esto también era se me ha ido un poco la olla era también mirando un poco para afuera desde la alcaldía también es verdad que tenemos que mirar dentro de nuestra estructura porque tenemos mujeres también dentro de nuestras estructuras que son machistas que el patriarcado pero no porque lo han elegido sino porque el patriarcado les ha comido terreno en su mente y en su forma de actuar entonces yo creo que desde la institución tenemos que trabajar para afuera para educar o ayudar a la ciudadanía a llegar a ese empoderamiento y dentro de nuestras instituciones hacer transversal el trabajo de la igualdad o sea tenemos que hablar de igualdad de género en el contrato del alumbrado público en el urbanismo en cultura en deporte en absolutamente todos los ámbitos en la administración también en arreta servizua también tenemos que hablar de igualdad en el idioma ¿cómo hablamos? ¿cómo se redacta un convenio urbanístico en masculino? ¿no? entonces tenemos dos retos uno como mujer mirar al horizonte y decir tenemos que hacer tenemos que darle la vuelta a la forma de hacer política y dos como alcaldesa y mujer tenemos que transversalizar la política dentro de nuestras instituciones y por otra parte crear herramientas para empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía de una vez sea la que nos diga cómo tenemos que implantar la igualdad en nuestros pueblos entonces eso era el mensaje que quería transmitir bueno y una pregunta que quiero dejar encima de la mesa es cuando una concejala está de baja maternal y no puede acudir al pleno porque está de baja maternal tiene que cuidar a su bebé ¿qué hacemos con ese voto? ¿se lo quitamos? ¿no puede votar? ¿tiene que dimitir para que entre el siguiente a votar y ya ella decidir bueno pues que no siguen política porque está de baja maternal? ¿no? ¿no? Orain galderak egiteko ochandada galderak indizak es bueno hirure izuzenduak edo banak azuzenduak que gaztelania euskeraz streaming bidez ere matenaridad zuzenean saio hau eta Twitter bidez galderak ere eginda itezke Twitter bidez aritunai duenak quien quiera hacer preguntas a través de Twitter lo puede hacer en Twitter arroba EU dialogues o dialogues o a través de Facebook European dialogues bueno son muchos los temas que se han planteado que se han planteado es casi imposible hacer una una síntesis pero sí que en general observo que hay dos dimensiones en todo lo que hemos estado hablando una primera dimensión que es la presencia de las mujeres en la política tanto en un sentido cuantitativo ha quedado claro que la paridad está muy lejos como en un sentido cualitativo es decir aquellas mujeres que están ocupando ocupando o ejerciendo la responsabilidad política que puestos en que puestos están están en puestos realmente de poder o no todo esto es una dimensión pero hay otra segunda y es a través de la política que políticas habría que hacer o habría que mejorar para hacer política de otra manera feminizar la política y sobre todo hacer políticas de igualdad contra la discriminación por razón de género y políticas de igualdad en todo relativo a la lucha contra la violencia de género y también a la conciliación de la vida personal y laboral uno de los elementos es lo que a Mecha planteaba al final son muchos como digo los temas que yo sintetizaría en estas grandes dimensiones y a partir de ahí pues suya es la palabra Hola buenas tardes bueno muchas gracias por la ponencia porque ha sido muy interesante sobre todo bueno porque ha habido muchas cifras que como habéis dicho muchas no aparecen en los medios de comunicación con lo cual ha sido muy interesante conocerlas bueno sobre todo agradecer la ponencia de Amets porque considero que todos los políticos los de vieja los de la vieja política nueva política digamos que no nacemos desiguales las personas no nacemos con una concepción de desigualdad es porque ellos han recibido una educación han recibido unos valores de sus padres de su colegio etcétera con lo cual agradecer a Amets esa intervención esa es subrayar la importancia de la educación educar a la ciudadanía pero lo que sí me gustaría hacer notar es que no no he notado un sobre la importancia de la educación en las escuelas sobre sobre la igualdad de género sobre esa desigualdad que existe ahora mismo no he visto digamos ese hincapié en la necesidad de educar a las nuevas generaciones para que esto no siga ocurriendo porque si es verdad que bueno la vieja política es como es y ahora mismo es muy complicado cambiarla pero si creo que las nuevas generaciones no tienen por qué ser educadas así y puede haber un cambio importante y es necesario empezar por esas nuevas generaciones para que en un futuro podamos conseguir esa igualdad conseguir esa igualdad muchas gracias Sí totalmente de acuerdo en la necesidad de la educación pero fíjate que cuando hablamos tanto de feminismo igualdad como hablamos de ecología y de medio ambiente siempre se pone el hincapié en la educación de las nuevas generaciones y lo siento pero ni las mujeres ni el planeta tenemos tiempo a que las nuevas generaciones puedan gobernar el mundo para alcanzar esa igualdad o ese equilibrio por lo tanto sí educación en las escuelas pero educación también para toda la ciudadanía como estás diciendo entonces sí habrá que trabajar el currículum pero hay una cuestión en la educación sobre todo en los primeros años en los años escolares pero que tiene también mucha influencia y es la cuestión de los medios de comunicación y de los productos culturales hoy en día los valores el principal vehículo de transmisión de valores y de cultura entendida como ese acervo de cómo miramos cómo entendemos las relaciones sociales qué apreciamos qué no apreciamos qué es correcto qué no es correcto ya no es la familia por evidentes cambios en los modelos sociales que hacen que los padres y madres pasen menos tiempo con sus hijos e hijas porque se han roto también los vínculos intergeneracionales porque ya no existen esos espacios públicos donde la comunidad educa a los más pequeños y la escuela no cubre aunque debería o debería intentarlo no cubre esa parte son los medios de comunicación son las redes sociales es internet son las películas son las series entonces una acción educativa decidida desde las instituciones tanto hacia la igualdad como hacia la ecología al respecto por el medio ambiente tendría que venir por una intervención una normativa mucho más dura en qué vemos cómo vemos y qué tipo de estereotipos y valores etcétera sobre todo en el caso de la mujer es muy claro se transmite a través de publicidad series películas programas etcétera Sí bueno igual no hemos hecho mucho hincapié yo en mi caso porque lo que trataba era de dar una imagen y tratar de responder a la pregunta las mujeres tenemos poder y bueno con imágenes y con cifras es decir que por muy iguales y muchos discursos y muchos planes que hagamos todavía la desigualdad en el mundo está instalada que las mujeres no están y cuando estamos estamos de aquella manera y lo mismo ocurre en el ámbito europeo yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa es que no podemos dejarlo todo en los jóvenes no y por qué no podemos dejarlo todo además en los jóvenes te voy a decir un dato que es alarmante pues que hemos sufrido un retroceso terrible respecto a los comportamientos machistas de las personas más jóvenes con todo el trabajo que al menos en esta comunidad se lleva haciendo al menos desde la creación del instituto de la igualdad que ya son unos cuantos años un instituto por cierto pionero en el estado me lo repetía en la semana pasada y les contaba una persona de Baleares con programas escolares con sensibilización con planes somos hoy los jóvenes son mucho más machistas que hace 10 años con comportamientos mucho más violentos también hacia las mujeres por lo tanto y luego hay además otra parte que yo no estoy dispuesta a dejar de lado y es que hay muchas mujeres que por la época en la que han nacido no han tenido la libertad ni las oportunidades primero de reconocer lo que han hecho por esta sociedad porque su trabajo ha sido muy valioso pero no se le ha puesto precio y tenemos una deuda con ellas y en segundo lugar todas esas mujeres tienen el derecho a que se les diga vosotras también sois personas y os tenéis que empoderar y en esta comunidad se ha hecho un gran trabajo gracias a las asociaciones de mujeres a lo largo de todos estos años y por eso yo mi opinión mi percepción es que las mujeres en Euskadi de determinada edad han avanzado mucho más que los hombres en los temas de igualdad no podemos hablar solo de jóvenes tenemos que hablar de una sociedad igualitaria donde tenemos que incorporar a todas las mujeres de todas las edades nunca es tarde para apuntarte a la igualdad y reconocer que tú como persona tienes tus derechos y como mujer tienes derecho y quieres tenerlo para estar en igualdad de condiciones al hombre entonces el tema de los jóvenes mira voy a recordar un estudio que hizo en Macunde hizo unas encuestas a gente joven desde los 17 años para preguntarles si sentían o no se sentían iguales que las mujeres o que sus parejas que sus compañeras y que ocurría en aquel estudio en la escuela todos se sentían iguales hombre escuelas mistas chicos chicas salimos parece que todos tenemos los mismos derechos vamos a estudiar la carrera yo estudio es que me acuerdo de una serie de respuestas yo estudio ingeniero mi pareja femenina también estudiamos ingeniero esto es todo igual cuando empiezan a percibir hombres y mujeres que vivimos en la desigualdad cuando ya empiezan a decir pues es verdad yo acabé la carrera de ingeniero me presenté a una serie de entrevistas oye encontré trabajo enseguida y mi pareja que tenía unas notas muchísimo mejores que yo o llevo año y medio y no he encontrado y lo que es peor cada vez que va le preguntan ¿vas a tener hijos? esa era una parte de la encuesta pero la segunda parte ¿cuál era? cuando les preguntaban a los chicos y a las chicas bueno tú ¿cómo ves tu vida de futuro? las chicas sin ninguna duda el 100% decían mi vida de futuro pasa por tener mi vida personal mi independencia económica y mi posición y cuando ya tenga todo eso construido ya decidiré si quiero tener hijos no quiero tener hijos y esta es una de las partes de por qué tenemos tan baja natalidad que sería otro problema y los chicos había tres grupos unos decían sí, sí, sí oye estamos en el siglo XXI hay que hacer otra cosa yo me apunto a la igualdad otro segundo grupo decía hombre pues sí tal y como están las cosas hombre pues hay que apuntarse porque es que si no te arma la de Dios y otro tercer grupo que decía oye yo estoy muy cómodo y no entonces ¿qué decía el informe? con estos tres grupos son tan diferentes a la posición de las mujeres que va a haber conflictos seguro en muchas parejas con muy poco tiempo que lleven juntas y es lo que estamos viendo en la realidad entonces cosas se han hecho muchísimas pero evidentemente yo comparto con ellas que es tan estructural que para mí lo primero que tenemos que hacer es identificar que vivimos en desigualdad y yo lo reconozco públicamente yo lo he identificado tarde porque yo estudié como mis hermanos te formas te apuntas a un sitio parece que tienes oportunidades y dijo esto parece que va todo esto pasa porque las mujeres nos formemos es mentira yo discutía cuando tenía 27 años porque me parecía que estaba en esa ola de las mujeres nos estamos formando con una amiga le decía ¿cuotas para qué? y esa amiga mía me dijo mira y Zascun ¿sabes por qué? porque es que yo me quiero equivocar tanto como los hombres y ahora mismo no me dejan entonces todo eso todo eso no es fácil de cambiar yo he identificado que vivo en desigualdad pero no con 27 años lo he identificado un poco más tarde y yo creo que esta es la primera cosa que tenemos que hacer hombres y mujeres identificar la desigualdad si identificamos el problema va a ser más fácil para todos poner las soluciones pero ahora mismo no somos conscientes porque vas guapísima y te dicen ay que mini llevas a Italia no sé qué y nos parece que es una gracia y no es una gracia pero no lo identificamos como algo que denota machismo nos parece que es es que encima estoy guapa ¿no? nos tenemos que yo por eso él lanza unas panzaladas primero vamos a mirarnos hacia adentro ¿cómo nos comportamos? ¿qué podemos hacer cada día? y esto no es que no nos piropeen que a todos nos gustan los piropos a los hombres y a las mujeres pero creo que me entendéis entonces hay muchas cosas hechas pero hay algo de base que no acabamos de superar y no es cosa de jóvenes porque con jóvenes vamos a peor yo desde lo local sí me gustaría decir que yo creo que tiene razón y desde lo local tenemos la responsabilidad de trabajar con las escuelas pero también nos tenemos que olvidar un poco del currículum de las escuelas y trabajar la educación no formal que es ahí porque realmente desde el ayuntamiento nosotros en el currículum escolar no podemos entrar pero sí tenemos un espectro muy amplio donde podemos entrar que es la educación no formal y yo creo que ahí desde lo local tenemos la responsabilidad de la misma forma que tenemos la responsabilidad de decirle a los hombres mayores a las mujeres mayores de que tenemos que vivir en igualdad yo creo que tenemos la responsabilidad o sea que no es querer o no querer tenemos la responsabilidad de trabajar la igualdad en esos espectros ¿qué nos está pasando? que y yo me estoy encontrando en mi pueblo que es muy difícil entrar porque igual va a sonar un poco mal pero a mí me da la sensación que las instituciones a veces son como bunkers es decir que se dedican a trabajar el urbanismo la economía y se dejan de lado todos esos temas que hay que trabajar y yo creo que ahí está nuestra responsabilidad y la dificultad porque ¿cómo llegamos ahora? cuando llevamos cerrando la puerta a todos estos problemas tantos años desde mi experiencia ¿cómo llegamos ahora? entonces ahí personalmente nosotras sí nos estamos encontrando una dificultad que la gente cada vez va más lejos incluso el ayuntamiento o sea la política tradicional ha alejado a las personas de los ayuntamientos entonces nuestra responsabilidad que es responsabilidad es acercar y educar en lo que podemos no entraremos en el currículum escolar pero es nuestra responsabilidad trabajar la educación no formar no formar por eso creo que es importante y hay ejemplos por ejemplo Basauri creo que es pionera en la escuela de empoderamiento y yo creo que hacen una labor exquisita en los pueblos porque llegan a sitios donde las instituciones no podemos llegar ¿no? entonces yo te doy toda la razón y creo que tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos para llegar absolutamente a todos los espectros hay una pregunta de twitter que ha sido previo al debate es una pregunta dirigida a las tres podéis contestar las tres o quien quiera ¿por qué ustedes cuando llegan no tiran de abajo para que las demás también lleguen? ¿qué hacen ustedes concretamente para facilitar el acceso de las demás y qué hacen dentro de sus partidos para que lamentablemente no siga siendo la política una cuestión de hombres solamente ¿por qué no tiran de abajo? la verdad es que no depende de que nosotras tiremos de abajo no depende de nosotras que nombremos a los concejales no depende de nosotras que nombramos a los candidatos pero lo que sí podemos hacer y yo voy a decir lo que he hecho en mi caso es al menos tratar de trabajar siempre en mi partido para que pueda haber presencia femenina para que haya candidatas mujeres y cuando yo he tenido la oportunidad de intervenir de una manera directa por ejemplo cuando fui presidenta del parlamento vasco fui presidenta también de parlamentos europeos un año y tuve que coger tres personas para formar un equipo bueno pues con pequeñas intervenciones tuve esa posibilidad de hacerlo de esa manera elegía tres mujeres durante un año porque quería darle también una perspectiva femenina a toda esa gestión tan complicada que queríamos hacer y sobre todo porque ya había muchos hombres en la estructura institucional que ocurre cuando las mujeres están de baja y somos política nosotros vivimos una situación bastante complicada en el parlamento vasco porque en aquel momento la elección de Lendakari y Barreche dependía de un voto y había una mujer de mi partido político que estaba embarazada a punto de dar a luz y dijimos esto no puede ser las mujeres no puede tener esto tenemos que llegar a un acuerdo entre los partidos políticos para que en el caso de que esto le ocurra a cualquier mujer de cualquiera de los partidos políticos con representación aquí su baja maternal no compute como positivo o como negativo y no vamos porque legalmente lo que nos decían es que no se podía modificar de otra manera pusimos unas guarderías para que quien quisiera traer a los niños pudiera tener por lo menos un tiempo para poder ejercer entonces en lo que hemos podido intervenir en lo que hemos podido tirar y luego yo creo que la cosa más importante mira yo y esto puede parecer que es fácil pero en lo personal no he tratado nunca de imitar a la forma de hacer de los hombres no he querido nunca ejercer mi responsabilidad con los roles y con los estereotipos que tienen un reconocimiento y una autoridad mucho más rápida que la forma de hacer de una mujer y eso también es una manera de hacer y de tirar porque al final con tu manera de hacer también vas haciendo extensivo unos lenguajes unas formas unas maneras unos comportamientos una construcción de las soluciones políticas y esto siempre da resultados positivos y esto supone compartir con las personas que tienen la responsabilidad los problemas con transparencia haciéndoles partícipes desde el primer momento y construir entre todas las soluciones y de esa manera he entendido yo la política otras veces hubiera sido mucho más sencillo para mí decir bueno tengo esta responsabilidad y se hace así pero eso tiene un recorrido muy corto entonces nuestra aportación cuando estamos también en la política es tratar de trabajar en un modelo diferente y yo creo que en esto la mayoría de las mujeres estamos de acuerdo y este es un modelo que las organizaciones empresariales hoy se valoran como algo positivo dicen hombre ahora los liderazgos horizontales y no los verticales son los que se llevan y están educando a líderes empresariales hombres en estos valores que históricamente se nos han atribuido a las mujeres pero que nos ocurre cuando es un hombre el que lo hace dice que manera de gestionar tiene y las mujeres lo hacemos de manera natural lo de compartir lo de el diagnóstico las soluciones hacerlo entre todos crear equipos nos sale de manera natural habéis visto que parte del lenguaje puede ser similar en todas las mujeres pues esta es la parte también de nuestra aportación no dejarnos llevar por la corriente renunciar a reconocimientos inmediatos y apostar por el largo plazo porque yo si me creo la igualdad y si creo que hay oportunidad y si creo que socialmente la desigualdad nos hace mucho daño a hombres y a mujeres y podríamos hablar de muchos estudios incluso en los comportamientos de salud en los comportamientos de riesgo el número de accidentes que tienen hombres o mujeres por lo tanto esta es nuestra parte cuando hemos podido hemos intervenido hablando de mujeres proponiendo sus nombres interviniendo cuando tienes una responsabilidad u otra porque no siempre puedes hacerlo y aquí al final pues he tratado de mostrar cuantas y cuantas iniciativas podemos tener también en los ámbitos como el Parlamento Europeo para hablar de las mujeres y decir que tenemos que estar presentes y avanzar y modificar la legislación las que estamos convencidas hacemos lo que podemos Yo creo que una vez un aspecto muy importante de cuando las mujeres llegamos a cargos institucionales o a cargos de responsabilidad dentro de los partidos es y eso es mucha responsabilidad es ser referentes porque yo creo que actualmente la política en general le faltan referentes femeninos y tenemos muchas niñas muchas mujeres jóvenes o muchas mujeres no tan jóvenes que si solo ven hombres en el puesto de presidente del gobierno si solo ven ministros y solo ven diputados por algún mecanismo mental interno que asumimos decimos ese no es sitio para mí si vemos mujeres y vemos mujeres que actúan vemos mujeres que toman decisiones que hablan que toman protagonismo entonces muchas más mujeres muchas más jóvenes muchas más niñas considerarán ese espacio político como propio y querrán acceder dentro de los partidos yo personalmente que hago mi experiencia es que cuando hay una mujer con cierta con cierta legitimidad una mujer potente que trabaja que tira hay otras mujeres que generan alrededor y esto viene un poco también al referente cuando tú vas abriendo camino y hay otras mujeres que ven que es posible enfrentarte a barreras muchas veces invisibles a ese techo de cristal otras mujeres se creen que ellas también pueden hacerlo y dentro de los partidos políticos es una de las asignaturas pendientes y lo que hay que hacer para mí hay tres aspectos a trabajar uno es toda la cuestión como decía antes es organizativa ir hacia modelos mucho más horizontales y transparentes porque ahí las mujeres nos sentimos más cómodas pero también trabajar el día a día por ejemplo las dinámicas de las asambleas una asamblea de 50 personas en la que hay 40 hombres que hablan cada uno durante 15 minutos que sueltan tres tacos de cada dos y encima saben más que nadie eso asusta no solo a las mujeres sino también a muchos otros tipos de personas trabajar ese tipo de dinámicas en grupos pequeños en el que se respeten los turnos las formas etcétera eso es una manera de fomentar la participación de las mujeres otra manera visibilizando cuando no se hacen las cosas bien sean tus compañeros afeándoles incluso en público por ejemplo insistir mucho en que si el partido organiza algo tiene que ser paritario sí o sí y si no hay mujeres tienen que bajar hombres lo siento y es así si no hay mujeres hay menos hombres ya verás tú como la próxima vez se preocupan de que haya mujeres porque lo que no podemos ser las mujeres en los partidos políticos y eso es algo que a mí me indigna y a muchas compañeras de mi partido también es que solo se acuerdan de nosotras cuando hay que rellenar una lista y en mi partido no solo hacemos las listas paritarias sino que todos los órganos tanto de gestión como de dirección son paritarios por ejemplo yo soy coportavoz porque somos dos cabezas visibles un hombre y una mujer a nivel territorial y a nivel estatal y cada vez que hay que crear una mesa de coordinación hay que cubrir puestos entonces faltan mujeres y donde ha estado tu preocupación por las mujeres el resto del año y eso es lo que hay que cambiar y todo esto tiene que hacerse desde los órganos de gestión de los partidos con planes específicos porque hay medidas muy claras que se pueden llevar a cabo pero no se hacen porque no es una preocupación para los partidos la participación de las mujeres hasta que tengo que cubrir una lista y eso no puede ser bueno yo decir que creo que estamos abriendo camino y creo que la lucha contra la lucha o por cambiar la forma de hacer política es la que va a traer de verdad esa igualdad y que las mujeres pues entremos en política pues como los hombres yo solo decir eso a mí me gustaría preguntarle a las tres hasta qué punto tiene fuerza la imagen que vimos en la constitución del propio congreso el pasado mes la foto de Carolina Vescanza con el niño e introducir ese tema en el debate público hasta qué punto tiene realmente influencia a la hora de marcar agenda pública que os parece a cada una de las tres si es política espectáculo o se reduce o realmente tiene poder bueno el impacto que tuvo en el congreso igual podrá decirlo Rosa yo creo que puedes yo sí cuando vi esa imagen tuve dos pensamientos uno me pareció un poco o sea al principio pensé que como muy escenificado como algo preparado porque realmente o sea hace 15 días creo que la concejala de H. Bildu Aichiberi Baybarriaga no ha podido votar en el en el pleno del ayuntamiento porque está de baja maternal y eso no ha tenido el impacto que ha tenido lo que lo que hizo Carolina yo creo que por ese lado dije jo igual una escenificación demasiada escenificación pero por otro lado pensé que todo todo lo que hagamos las mujeres por poner ese tema encima de la mesa es válido y encima si ponemos nerviosos a ciertos hombres todavía más entonces yo creo que bueno que ella ha conseguido no sé cuál ha sido el objetivo pero o cuál o si han escenificado o cómo ha sido no lo sé pero yo creo que ha merecido la pena solo por poner nerviosa a cierta gente y por ver esa imagen aunque día a día es la que vivimos o sea ella pues solo dio la imagen y los titulares bueno yo para que os hagáis una idea bueno mi punto de vista es que lo que fue noticia no fue que llevara el bebé sino que sacase la teta en el pleno porque yo estaba encima de Carolina no veía lo que ella estaba haciendo pero en un momento dado se empezaron a oír cámaras y dije vale está dándole pecho y efectivamente esa era la foto y eso fue realmente lo que molestó vale lleva el niño lleva el niño pero lo que molestó es que sacara la teta y el debate fue ese ese fue el debate Carolina hasta donde yo sé va con su hijo a todas partes yo la semana anterior habíamos estado en una reunión del grupo parlamentario y lo había traído lo suele traer de vez en cuando o sea no es algo que fuera ¿por qué lo llevo ese día? eso es una decisión que yo no lo conozco pero también es verdad que era un día de símbolos y no el niño no fue el único yo llevé un ramo de flores otra persona lleva una camiseta era un día para reivindicar o para hacer visibles ciertas cosas que hasta ese momento no se habían hecho visibles en el Congreso y como dice Amets bienvenida cualquier cosa que ponga el debate encima de la mesa y es que lo preocupante es que una diputada tenga que llevar a su bebé de cinco meses al Congreso para que este país debata los actuales permisos de maternidad y que se abra el debate de qué tipo de maternidad queremos y que la gente hombres y mujeres se permitan dar consejos de cómo tienes que criar a tu hijo entonces para mí lo mejor fue efectivamente que se abrió el debate y es un debate que espero que no se cierre como efectivamente el de las bajas de maternidad dentro de la política porque además lo de la baja de la maternidad no es solo una cuestión de las mujeres que efectivamente da la luz que pasa por ejemplo con una persona o cargo político que pase durante un periodo de enfermedad o sea son algo que hay que regular pero volviendo a la cuestión de Carolina creo que efectivamente fue un símbolo pero que el revuelo que se armó insisto no es por el niño fue por la teta porque estamos viendo además espacios públicos en los que no se dejan las mujeres dar pecho a sus hijos también se criticó mucho de por qué ya sí si yo no puedo que vamos a igualar por abajo o vamos a igualar por arriba entonces ahí hay un debate y bienvenido sea el debate y que no se quede aquí yo siento ser sinceramente pues la nota que discrepe de esto a mí realmente me pareció una utilización del bebé con un objetivo político claro estaba todo absolutamente medido todo absolutamente medido es mi punto de vista sincero igual me resultaría más fácil decir en un foro pues sí está muy bien y todo no estaba todo absolutamente medido decía bueno qué podemos hacer para tener más impacto pues con el niño yo estoy por cierto en el congreso hay una guardería o sea además es un sitio que tiene la suerte de contar con una guardería para cuidar a los niños mientras se esté las madres o los padres que lleven a sus niños al congreso puedan estar en el debate político otra cosa es y yo he mencionado antes lo que yo pude hacer y traté de aportar y sí creo que es un debate pendiente qué ocurre con las bajas cuando una mujer tiene una criatura y quiere cuidarla es un tema que está pendiente y es un tema que hay que resolver pero lo demás si fuera un artista diríamos hace utilización pública de la criatura y qué pasa que porque es alguien que se dedica a la política no es utilización de la imagen de la criatura si queremos hacer un debate de verdad presentemos iniciativas propuestas un debate serio para que eso sea posible yo creo más en eso porque si después de sacar al crío no haces nada no sirve para nada de hecho no lo ha sacado más veces entonces con esto quiero decir que estuvo absolutamente medido para ese día concreto yo personalmente pues utilizar a los niños de esa manera pues con carácter general no me gusta me da igual que sea ella o que sea cualquier otra persona y por cierto en el Parlamento Europeo si ha habido esa imagen de una dibutada que ha estado en el Parlamento Europeo con su criatura precisamente porque lo que quería era reivindicar que en el Parlamento no tenemos la posibilidad de coger las bajas y no tiene guardería entonces pues estaba en una posición en la que nada más tener el crío tiene que venir pues lo tendrá que tener porque no hay nadie que se lo tenga yo es mi opinión pero los expertos en marketing seguramente lo analizarán de otra manera Sí, hola buenas tardes sí el Parlamento puede que tenga una guardería y me parece fantástico pero a mí me preocupa que ese mismo Parlamento que considera necesario tener una guardería no legisla para que en todas las empresas haya una guardería y eso creo que es un mensaje que es claro en esa imagen de una mujer trabajando que lleva a su bebé porque el resto de mujeres que trabajan no tienen guardería en su empresa gracias mira te voy a responder porque hubo un debate muy interesante en el Parlamento Vasco hace unos cuantos años y si tenéis ganas interés como en la página web del Parlamento Vasco perdón tenemos todo recogido de todos los debates es una página súper transparente y todo el mundo puede tener la documentación y lo que le dé la gana hubo un debate sobre esa cuestión porque decían tiene que haber guarderías en todas las empresas y hubo posiciones políticas voy a tratar de ser objetiva no voy a mencionar ni quienes defendían una cosa ni quienes defendían otra lo dejo para el que tenga curiosidad y lo revise quien decía no, no, no nada de guarderías en los centros de trabajo este es un tema de educación de cultura y tiene que haber servicios públicos para guardar a los críos hubo un debate te invito a que revises los debates cómo fueron y cuáles fueron las posiciones no es un debate claro por eso se ha empezado con el sistema de guarderías de 0 a 2 años en el servicio público como una prestación pública de la reclamación del servicio que hay que dar a la ciudadanía que tiene la responsabilidad del cuidado de los niños y también el cuidado de los mayores servicios de calidad y sobre todo hay que ir avanzando en la conciliación tú estarías de acuerdo en tener en tu empresa pues una guardería o para o crees con carácter general pero esta es una cuestión que parece sencilla que ha sido debatida y el sentido del 0 a 2 años tiene lugar en ese debate del parlamento yo creo yo creo que el debate de fondo no es si una guardería o dos guarderías es si la única opción para que una mujer trabaje es la guardería y aquí además estamos hablando de bebés muy pequeños en el que todavía toman pecho y en el que la actual baja por maternidad no permite ni siquiera cubrir el mínimo de periodo que la organización mundial de la salud recomienda de lactancia materna por cuestiones de salud si tuviéramos una baja por maternidad que cubriera por lo menos los al mínimo seis meses de primeros seis meses de vida estamos hablando de otra cosa pero si tú optas por el pecho a demanda obviamente por mucha guardería que tengas no puedes seguir o el sistema digamos no te da esa opción entonces yo creo que lo que debemos es ampliar el debate y no creer que la conciliación es solo tener un sitio donde aparcar a tus bebés sino que realmente la manera en la que se organiza el trabajo tengas la libertad de elegir qué tipo de maternidad y paternidad tener porque hablamos mucho de conciliación pero aquí deberíamos estar hablando de corresponsabilidad corresponsabilidad de los hombres y de la sociedad con el cuidado de las criaturas que son de todos que al final es lo que vamos y es al final la conciliación el hecho de que las mujeres sigamos ocupándonos del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas mayoritariamente es lo que lastra no solo la participación en el mercado laboral sino también en la política la mayoría de las mujeres entre los 30 a 40 años están fuera de la política porque están cuidando a sus hijos y eso es así entonces o avanzamos realmente a un modelo de corresponsabilidad en el que además las mujeres puedan elegir la maternidad que quieren esto es o volver a trabajar desde el primer mes después de dar a luz o incorporarse un año más tarde porque decidan que el primer año quieren estar con su hijo y tener las garantías de no perder su carrera profesional en fin todo lo que sabemos que pasa cuando te quedas en casa a cuidar a tus hijos si no somos capaces de articular este sistema de corresponsabilidad las mujeres seguiremos estando en completa desigualdad en todos los ámbitos Yo sí voy a añadir una cosa mientras se piensa todo esto mi punto de vista es que nos lleva seguramente a otro debate y es un cambio radical en la forma de hacer política no de ejercer política sino de organizar la política la política institucional la política de partidos es decir reuniones interminables a las 8 de la tarde hasta las 8 de las 9 o hasta la 1 de la madrugada en Europa salvo desde el día a las cumbres las decisiones se toman a las 3 de la madrugada a las 4 de la madrugada una tras otra pero también la vida interna de los partidos claro entonces eso impide es prácticamente materialmente incompatible con la maternidad o con la paternidad es decir hasta qué punto las madres pueden dedicarse a la política tal como está organizada la política institucional y de partidos en este momento y hasta qué punto los hombres pueden ser pueden ejercer la corresponsabilidad parental en esas condiciones es decir para que todo esto sea posible no haría falta un cambio radical en la organización política de manera que haya unos horarios razonables que permitan conciliar la vida personal con la familiar totalmente de acuerdo y entramos también en el debate que está empezando a ver respecto a la racionalización de los horarios laborales también poner una reunión a las 6 de la tarde efectivamente impide cualquier tipo de conciliación de conciliación laboral y en la política pasa pero incluso pasa en las propias instituciones para poneros un ejemplo el otro día estaban proponiendo poner una comisión en medio de Semana Santa o sea los días no festivos de Semana Santa cambian el pleno de un día a otro en medio de las vacaciones sin tener en cuenta las vacaciones escolares las vacaciones escolares deberían estar presentes en la planificación de instituciones de empresas etcétera por ejemplo y así como muchos otros detalles como tú dices los horarios interminables y efectivamente de qué manera nos organizamos y aprendemos a ser más eficientes porque yo creo que en la política a día de hoy somos muy ineficientes hablamos 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 y eso cansa y luego también el hecho de habilitar espacios para que los niños puedan ser parte de esas actividades yo a los míos los he llevado a asambleas los he llevado a actos me los he llevado a reuniones con comité de empresa porque no tengo donde llevarlos y hay gente que lo acepta y hay gente que te mira mal y que puede decir los trae para figurar pero es que yo no tengo por qué dejarlos no tengo donde dejarlos y si los dejo no estoy con ellos y yo también puedo querer compartir lo que yo hago con ellos entonces ahí entramos en entender la política de otra manera y crear espacios más amables en el que entre todo el mundo es que yo creo como hay dicho antes al final el poder de la mujer en la política pasa por cambiar la forma de hacer política yo creo que ese tiene que ser o sea nosotras como mujeres tenemos que contribuir a eso y tenemos la responsabilidad de hacerlo para no para no reproducir los esquemas que llevan aquí instaurados pues históricamente entonces yo creo que nuestro poder tiene que contribuir a ello y a popularizar la política o sea que todo el mundo pueda acceder a la política y eso pasa por cambiar la política tradicional ¿no? Pues yo tengo otra pregunta al hilo de esto hay una una cuestión y es claro tú has dicho tenemos que tendríamos que favorecer que todas las personas puedan dedicarse a la política si quieren si quieren claro pero ¿qué pasa? ¿qué qué personas pueden acceder a la política o ocupar un puesto público? Pues aquellas personas que o bien porque trabajan en la función pública como es mi caso por ejemplo o el convenio laboral les protege y les permite la vuelta a su puesto de trabajo pero hoy en día está ocurriendo como bien he sabido que se está extendiendo muchísimo la precarización y la temporalidad en los procesos en el trabajo y eso afecta sobre todo a las mujeres entonces claro las mujeres y los hombres también pero a las mujeres les afecta mucho más que están en esas condiciones pues materialmente se les impide el ejercer un puesto me parece a mí un puesto de transversalidad política porque eso les obligaría si dan ese salto a tener que profesionalizarse como políticas porque no no pueden volver a su puesto de trabajo no sé si me explico entonces yo también quiero poner sobre la mesa la cuestión de la dimensión laboral o del mundo laboral lo que está pasando hoy en día que afecta sobre todo a las mujeres y a los jóvenes esa precarización tan grande que materialmente les impide digamos en el caso de que lo deseen ejercer un puesto de responsabilidad política y eso también afecta a las mujeres me parece a mí o es un handicap más de todo aparte de todos los que existen o existían de antes para que las mujeres puedan ejercer responsabilidades políticas realmente realmente las mujeres hasta ahora todo lo que tenemos son obstáculos porque con las cifras que tenemos ganamos todavía menos que los hombres porque tenemos los empleos más precarios porque si tenemos críos la conciliación que habéis repetido no es completa porque en las estructuras políticas e institucionales bueno nos cuesta mucho quizá por nuestra forma de hacer porque el poder está efectivamente copado por los hombres en la mayoría de los casos y porque van dejando gracias a leyes con cuotas que permiten y están obligando a que las mujeres estén pues por las listas por el 50% yo creo que estamos teniendo una mayor presencia y por eso el valor de las cuotas que nadie las ha cuestionado aquí pero hay un debate terrible porque hay personas y partidos que no lo ven hace falta esas cuotas para que estemos en los sitios ojalá en algún momento desaparezcan pero yo creo que ese debate también es fundamental el que haya cuotas en todos los sitios en todas las organizaciones partidos políticos y también sindicatos porque cuando estamos hablando de quienes son la imagen del poder nos hace falta efectivamente estar de esa manera y evidentemente estoy de acuerdo hay más dificultades en este momento yo también soy funcionaria y quizá por eso tengo una mejor situación porque tengo una vuelta que me tranquiliza pero con todos estos factores la incorporación de las mujeres está efectivamente en peor situación pero esto nos daría para más debates también la reflexión sobre nos hace falta nos sirve este modelo para el siglo XXI el modelo social en el que estamos trabajando si tenemos unos índices de natalidad que son desastrosos y nos hace falta tener críos y gente para el futuro porque el futuro nos va a traer también demanda y necesidades de organizaciones empresariales donde vamos a necesitar personas ¿qué vamos a decir con las cotizaciones a la seguridad social? Alguien tendrá que trabajar por nosotros que yo también aspiro a ser mayor para cuando tengamos que cobrar alguna jubilación por lo tanto igual también le tenemos que dar una vuelta al modelo y yo también estoy convencida primero que hay que poner los instrumentos para que las mujeres estemos también en los consejos de administración hay una normativa europea super polémica porque queremos hacerlo con carácter obligatorio que haya cuotas para que las mujeres estén en los consejos de administración de las empresas porque esto está transformando el mundo donde las mujeres están hay cambios ¿por qué? pues porque al final percibimos nuestros problemas y queremos cambiarlos ir adaptando al modelo distinto al masculino o al patriarcal que bueno que efectivamente no nos sirve pero no nos sirve ni a las mujeres ni a los hombres y tenemos que construir otros modelos superando los estereotipos no podemos hablar de mujeres o de hombres tenemos que construir nuevos estereotipos de personas para que todo el mundo se sienta como se siente en esa diversidad pueda vivir cómodo entonces todavía tenemos muchas cosas por hacer pero en cualquier caso yo no quiero dejar una nota pesimista el hecho de que estemos hoy debatiendo de que estemos con planes con propuestas con discusión también es un signo positivo porque no creáis que en todos los países incluso los europeos se puede debatir de esta manera de estas cosas porque este tema de la igualdad de la violencia de la necesidad y la incorporación de las mujeres no está en el debate público por muy asombroso que nos parezca entonces bueno yo creo que como sociedad tenemos mucho recorrido pero tenemos muchas cosas que hacer y bueno vamos a dejar vamos a quedarnos también con una nota positiva analizando lo que hemos avanzado ¿no? Bueno pues si os parece daríamos entramos ya en el tramo final en un minuto acabamos son las nueve y nos habíamos impuesto precisamente esa hora de finalización eta bukatzeko besterikabe esan edu bueno batetik eskerra que man no la es mene gonzera tene gustioi gustiza beraz garria izanda eta beratxa enmenizando gune esta beida eta maigaineratu dira gai asko ba luce será aztertuedo o esta beitu daitezkinak si os quiero recordar bueno en primer lugar que estos encuentros se realizan dentro de somos capital europea dentro de el programa amplio programa de la capitalidad europea de la capitalidad europea de nuestra San Sebastián el siguiente debate organizado por Gloverrans con la colaboración de Santelmo y de Caja Laboral y de la capitalidad cultural va a ser el 28 de abril y se va a hablar sobre un tema también de mucha importancia que es el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ese tratado que incluso los europarlamentarios tienen que pedir permiso para hacer la documentación y no pueden hacer fotocopias bueno va a ser un tema insisto muy importante por el proceso de elaboración o de elaboración de este tratado y sobre todo por las consecuencias que puede tener tendremos con nosotros y nosotras a Miguel Ceballos Barón que es jefe de gabinete de la Comisión Europea del Departamento de Comercio precisamente y el profesor Petros Mabroidris que es el profesor de la Universidad de Neuschatel de Suiza el 28 de abril a las 8 aquí perdón a las 7 no os lo perdáis bueno es que hay casco ¿a dónde está? ¡Nabur! aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!